que llevó a Pedro Castillo a la presidencia del Perú. Hoy no solo marca distancia, sino que cuestiona su gobierno y no descarta una alianza con Antauro Humala. Hasta este momento no hemos visto que Pedro Castillo haya implementado una sola política de izquierda que le dé ese matiz, esa característica de confiabilidad para seguir continuando adelante en esta tarea. Así se refiere ahora Vladimir Serrón a Pedro Castillo. Incluso dijo que es una farsa y calificó como discursos populistas sus últimos mensajes a la población. Para el ex congresista Richard Arce, el líder de Perú Libre tiene responsabilidad en la crisis política que afronta nuestro país. Definitivamente es la muestra del oportunismo político de Vladimir Serrón, que durante su accionar ha sido zigzagueante, que su decepción está relacionada a la cuota de poder, porque recordemos bien que él ha tenido una participación activa en este gobierno. Fíjate la cantidad de ministros impresentables que ha tenido. A Vladimir Serrón no le interesa el país, le interesa su cuota de poder. Además, Vladimir Serrón dijo incluso estar decepcionado de este gobierno. Al Perú lo verían como una esperanza. Definitivamente todos teníamos ese concepto, ¿no? Pero hoy en día ya lo ven como una preocupación. Aún así, a pesar de su supuesta decepción, Vladimir Serrón se muestra en contra de la vacancia presidencial, minimizando las seis investigaciones fiscales abiertas contra Pedro Castillo. Además, no descarta una alianza con el recientemente liberado Antauro Humala. Es un aprovechamiento político y circunstancial, ¿no? Le estás mandando guiños de ojo para que supuestamente se pueda generar una plataforma. La irrupción en el escenario político de Antauro Humala es bastante delicado en el sentido de que siempre ha tenido un carácter disruptivo, ¿no? De confrontación, beligerante, inclusive hasta con mensajes violentos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo siento que no hay casualidades políticas. Richard Arce advierte una peligrosa práctica que estaría poniendo en evidencia Vladimir Serrón con sus recientes declaraciones. Esto más bien es parte de la estrategia del gobierno de seguir agudizando las contradicciones. Por eso es que irrumpe un personaje como Antauro Humala en el escenario político para seguir polarizando más al país. Recuerda bien que están en una estrategia marxista que se llama la agudización de las contradicciones para poder confrontarnos, ¿no? Entre peruanos, en este caso. Y que la estrategia es el mensaje, es la lucha de clases, ¿no? Por eso permanentemente ese mensaje de la victimización. A pocas semanas de las elecciones regionales, tampoco es novedad para Richard Arce que Vladimir Serrón busque generar controversia con sus declaraciones para lograr notoriedad y réditos políticos.